¡Buenas tardes! Bienvenidos a esta cápsula de iEducando México, donde vamos a aprender cómo asignar tareas a nuestros alumnos en una clase que ya hemos creado. Vamos a entrar a nuestra clase, en este caso tengo la de mentalidad de crecimiento, donde ya tengo alumnos asignados, y tenemos estas partes dominio de curso que ahorita lo vamos a ver y tareas. Le vamos a dar clic en tareas, posteriormente asignar y vemos que tenemos diferentes unidades para esta materia y si la seleccionamos podemos asignar toda la unidad o bien podemos seleccionar solo las lecciones. Por ejemplo, yo en este caso quiero solo asignar la lección 1 y de la siguiente unidad voy a asignar esta otra. Así que ustedes tienen la opción de asignar toda la unidad o bien lección por lección. Vamos a asignar estas 38 tareas a nuestros alumnos. Aquí podemos enviarlas un conjunto diferente de preguntas para cada estudiante o que sea lo mismo. Se recomienda que sean diferentes para que no tengan oportunidad de copiar. Y seleccionamos a los estudiantes, podemos seleccionar algunos o bien a todos, la fecha límite y la hora de entrega. Le damos asignar. Y listo, ya tenemos asignadas todas nuestras lecciones. Aquí podemos irnos a ver tareas. Y bueno, aquí podemos ver que hoy asignamos esta tarea y vamos a ir viendo el avance gradual de quienes lo están completando. En la parte donde dice puntos vamos a poder calificar o vamos a tener la puntuación de cada uno de nuestros estudiantes. Y en el apartado de dominio de curso podemos ver el avance que están teniendo de manera individual. Esto nos lo muestra tanto en porcentaje como en unas gráficas. Entonces una vez que nuestros estudiantes empiecen a contestar vamos a ir viendo qué avances está teniendo con la materia y también pues podemos darnos cuenta que tenemos que reforzar. También nos muestra un resumen de la actividad que está teniendo cada estudiante, los minutos a los que le dedica, las habilidades que se han mejorado y también aquellas habilidades en las que no tenemos algún progreso. Todo este apartado es el dominio que vamos a ir teniendo donde podemos ver el avance de nuestra clase. Y por último les quiero mostrar, bueno, el apartado de estudiantes que es donde podemos agregar más estudiantes o quitarlos. Y tenemos también la configuración. Este es importante porque hay veces que queremos agregar algún otro curso a nuestra clase y aquí lo podemos quitar o cambiar. En esta parte podemos agregar o quitar cursos. Simplemente le damos un clic, le damos guardar y ya agregamos más cursos a nuestra clase. Es decir, que vamos a tener más material para compartir. Espero que les haya quedado claro y si tienen más dudas, por favor busquen alguna otra de nuestras cápsulas en nuestro canal. Muchas gracias.